El sol salió a janguearme con las nubes Y me ha regalado un día cabrón Como cuando me queda avanzando el sol Un poco es triste Lo mejor nunca se sube A menos que en la radio salga esta canción Hoy voy a darle paz a mi corazón Por eso me perdí Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Por las buenas amistades Y por las bendiciones Y si el día se pone feo Tú me lo haces bonito Ya no pido más deseos Tengo todo lo que necesito No más todo chiquito ¿Dónde están las mujeres bonitas? Sorri por la mente que quiero saberlo todo Si como el location ya no es un secret spot Hoy voy a pasarla bien y no pensar en nada Y no pensar en nada Y no pensar en nada Así que no se asusten si desaparecen Un reloj bien lejos yo me lo merezco No me hablen del trabajo No me hablen de escuela Que ya subí Nunca hay abrir la vela Puedo ver el paraíso Puerto Isabel Una chévez con los compás en el bañequera No me hará y se ve reivindos Hasta tu mamás Que le quiero dar la cuenta con man y con gas Lo que traigo es mi vagina No quiero confiar Para pedir después hago lo que yo controlo No me busco que no me vayas con otra Que no me vayas con otra Me fui de vacaciones Con muchas cervezas y canciones Por las buenas amistades y por las bendiciones Y si ella se pone feo, tú me lo haces bonito Ya no pido más deseos, tengo todo lo que necesito Ya no pido más deseos, ya no pido más deseos Tengo todo lo que necesito Buenas noches Y levanten la mano a la gente que se la está pasando bien Continuamos con esto que dice así compadre